¿Te gusta leer? Estamos por iniciar Letras al Viento, un espacio para compartir todo lo que podemos leer. Novela, cuento, poesía, ciencia. Esto es Letras al Viento. Iniciamos. ¿Cómo están? Bienvenidos a Letras al Viento, soy Tere Vergés. Y bueno, pues ahora estoy platicando con David Uriel Martínez del Canto de la Huehueta. Este editorial, que primero fue una revista por muchos años y ahora una editorial. Bienvenido. Hola, qué gusto estar contigo platicando de libros, que es lo que nos apasiona. Claro que sí. Y bueno, pues tú esta decisión que tomaste de pronto de ser un editor de revista, ¿no? Tú te concentrabas en el contenido y ahora a hacer libros. Creo que es una gran oportunidad dar el salto de ser una editorial que solamente imprimía una revista a una apertura a autores para publicar su obra en forma de libros. Ya habíamos hecho un primer intento en el año 2010 y 2011 y nada más publicamos tres libros. Pero nos fue muy difícil mantener las dos actividades al mismo tiempo. Por eso dejamos de publicar libros y eso no lo dejamos a la revista. Pero a partir de 2018 retomamos el proyecto y ya en 2019 publicamos primero las reimpresiones de dos libros que habíamos publicado antes. Y a partir de 2019 adelante quisimos lanzar el proyecto, pero llegó esta cosa extraña que llamaban pandemia mundial y pues nos detuvo. Sin embargo, hemos logrado llegar al 2021 con seis títulos que podemos todavía ofrecerle al público lector. Ya estamos con la salida pues de las ediciones porque de los tirajes nos quedan muy pocos ejemplares que hoy tenemos aquí a la venta todavía. Muy bien, entonces ¿cuál es ahorita tu novedad? Porque sabemos que la pandemia nos paró, pero yo sé que tú tienes una. Mira, tenemos esta novedad que es la vida de Francisco Orozco Muñoz. Francisco Orozco Muñoz es un escritor, un político, un diplomático franco-rinconense. Él nació cerquita, San Francisco del Rincón, o San Pancho decimos todos. Y ahí desarrolló parte de su vida joven. Migra a Europa y allá contraen nupcias y se integra al cuerpo diplomático mexicano. Cuando regresa a México le toca la suerte de encontrar la obra pictórica de uno de los exponentes del rincón más distinguidos, que va a ser Hermenegildo Gustos. Y entonces, a través de la investigación que hace él y otros franco-rinconenses, porque no lo hizo él solo, logran rescatar la obra de Hermenegildo Gustos y eso es lo que le viene dando nombre, no a San Francisco ahora, sino a Purísima del Rincón, Purísima de Bustos, Guanajuato. Entonces es increíble la obra de este escritor. Digamos que es la última novedad, sin embargo este libro se produjo para el municipio de San Francisco del Rincón. Estábamos asociados con ellos para su producción y lo acabamos de sacar el año pasado, a finales ya en diciembre del 2020, o sea, tiene una producción de seis meses más o menos. Lo pueden encontrar allá en el museo, en el Museo Francisco Orozco Muñoz, de San Francisco del Rincón también. Ok. ¿Además del museo hay forma de encontrarte, de encontrar tus libros? Claro que sí, nos pueden ubicar a través del Facebook, tenemos la página del Canto de la Huehuete, que está activa desde 2009 hasta la fecha. Claro que publicamos muy pocas cosas en el muro, pero sí nos pueden contactar a través del Messenger y es muy fácil identificar la página, tiene un nombre sote, ¿no? El Canto de la Huehuete. Algunos nos adornaban con otros nombres similares, pero es divertido ver que la gente se acerque a la literatura a través de un árbol que expanda su follaje. ¿Qué prefieres, David? ¿Prefieres libro impreso o libro digital? Mira, nuestros libros están en PDF, sin embargo, eso no significa que lo vendamos en PDF. Nosotros estamos enamorados del papel. Desde que iniciamos el proyecto del Canto de la Huehuete en 2008 y que sacamos la revista en 2009, decidimos que fuera papel. Nuestras primeras revistas fueron impresas en tiro de prensa, lo que significaba que venía en papel de segunda, que es para el periódico, con tintas de las comunes de imprensa y olía a tinta y a papel. Entonces, estos fueron los primeros tirajes solo en blanco y negro. Posteriormente migramos al offset, ahí por el número 16, 17 de la revista migramos al offset, pero continuamos ahora sí de vuelta con papel bon blanco nuevamente, con cuché en portadas, ya con 4x4, que decimos color, en los forros. Y entonces amamos el papel. ¿Por qué el papel? Mira, se va a ir la luz, se van a desaparecer los servidores, va a venir la Cuarta Guerra Mundial. Y a lo mejor lo que sobrevivan sean las bibliotecas. Y si lleguen los extraterrestres a investigar este planeta y encuentren los libros, va a ser sorprendente que estos objetos sean para la posteridad. Entonces, nosotros amamos el papel. Pero sin embargo, si alguien desea el libro en formato PDF, le puede mandar un mensaje por inbox en el canto de la huehuete, tomamos un acuerdo y le generamos el PDF. No hay ningún problema. Muy bien, pues ahí tiene otra opción más para seguir leyendo. Gracias. Gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura. Te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde. Solo aquí, por Radio Cristo Rey.